11 y 43 de la mañana, estás en Cítrica Radio, estás en... ya fue, por supuesto. Hoy vamos a ir en búsqueda de nuestros canjes ideales, chickens. Vamos a buscar nuestros canjes ideales. Hay mucha humildad, debo decir, entre la audiencia. Quieren canje de chipá, canje de sanguchito de miga, canje de medialunas. Yo soy el único zarpado, me parece que pidió un electrodoméstico de canje. Los demás están medio así, clase media baja, ponele el tipo de canje lo que están pidiendo. Me parece justo, pero apuntemos alto, chickens, que no nos cuesta nada. 11 y 44 de la mañana lo vamos a saludar a él, al único, al inigualable, al que nos viene como anillo al dedo cada viernes y sobre todo este, que hay un fin de semana largo por delante y tenemos que organizar nuestra friqueada. Tenemos que organizar cómo vamos a friquear este fin de... Y lo vamos a hacer de esta manera, saludándolo a él, al único, al inigualable, al señor Alejandro Ramírez, nuestro friki favorito. Hola, Alito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué lindo cómo me recibís, Pato. Y sí, boludo. Hola, corazón. Sí, me vas a regalar para este fin de largo que tengo por primera vez después de no sé cuánto tiempo todo el vicio que necesito. ¿Cómo no te voy a presentar así, amigo? Sí, y hoy tenemos unas muy lindas series para poder ver esta semana. Algunas que ya se estrenaron, otras que ya se van a estrenar alrededor, por ejemplo, ¿cuándo termina el sábado? ¿El sábado termina la semana? Bueno, hasta ahí tenemos las novedades de esta semana. Uy, qué bueno. Yo ya sé una, ya sé una de las series que nos vas a tirar. Me la recontra vi, pero no, no, estoy remanija, así que arrancá, arrancá y yo me meto después. Dale, dale. Mirá, primero que todo, una muy, muy buena, se llama 3%. Vamos, carajo. 3% le decimos en casa. Exacto. Vos me pensás que ya la estuviste viendo. La recontra vi. Habíamos hablado el año pasado de esta serie porque el año pasado se había estrenado la tercera temporada y este año se estrena la cuarta temporada que viene con todo. Es una serie para el que no la estuvo viendo y el que recién se entera, te comento. Esta serie se trata sobre un grupo de gente, generalmente jóvenes, que son, digamos, pobres, por así decirlo. Pero es un mundo distópico, donde están las grandes élites y los pobretones que viven allá abajo, básicamente en realidad. Sí. Donde acá viene lo ficticio. Hay una posibilidad de salir de esa... De la miseria. Fango. Claro, hay una posibilidad en este mundo distópico. Pero únicamente el 3% va a poder salir de él. Exacto. Donde van a tener que hacer, básicamente, pruebas. Básicamente son pruebas para poder salir de este lugar. De supervivencia. Cuando cumplen, creo que es 17, 18 años, la gente pobre que vive en este lado tiene la posibilidad de pasar a una isla donde viven los que tienen muchísimo dinero y súper tecnología y súper modernidad. Y es a través de estas pruebas de supervivencia donde hasta incluso pueden morir. Y cada año se hace esta prueba, que es como una selectividad que se hace. Y donde van los que cumplen 17, 18 años. Pueden ir solo una vez en su vida. ¡Opa! ¡Guau! Es tremenda, ¿eh? Me encanta esa sinopsis. Solo pasa el 3%, por eso se llama 3% la serie. ¡Uf! Y se ve muy linda. Yo la verdad que la estuve viendo muy poquito por el tema, obviamente, de que tengo que ver demasiadas cosas. Sí, obvio. Se ve que hay platita invertida. Se ve que están utilizando tecnología de última generación. Por el tema de que acá todavía no lo estamos usando mucho, que serían las pantallas verdes atrás. Sí. Sí. No se está utilizando todavía esas cosas acá. O sea, desgraciadamente, que me gustaría mucho que lo hagan algún día. Sí. Podamos compartir contra el imperio. Sí. Contraataca. Sí. De primera, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahí está la música del imperio Contraataca, ¿eh? Ya Contraatacaremos, carajo. Yo te oí de comer igual. ¿Cómo? Yo te oí de comer. Dale. O sea, te oí de comer diciendo Contraataca. Te alimento tu sed de título. Seguí así. Bueno, 3% es para mí una que hay que ver. Una que hay que ver. Es latinoamericana. Así que yo la recontra recomiendo, amigo. Gracias por traerla. Me estás trayendo grandes noticias cada semana. Otra más. Sí. Tenemos a Rita. Rita, quinta temporada. O sea, va por la quinta, chicos. Buenísimo. Me acabo de enterar nomás que existe hace poquito. Porque estuve viendo lo poco que vi. Me encantó. Está muy buena. Es una comedia. Es dramática. Es de una profesora. Sí. Una profesora independiente. Que básicamente es todo lo que está bien. O para alguna persona lo que está mal. Porque es políticamente incorrecta. Sí. Esta mujer. Básicamente odia a todo el mundo. Sí. Por lo que estuve viendo. Y te matás de risa con esta mujer. Que siempre le pasan las peores cosas. Bien. Es danesa. Es danesa. Sí. Punto. Por eso. Podemos ver también lo que sería el ambiente danés. Sí. Que es muy lindo. Sí. Esas cabanitas. Esas casitas así. Sí. Como bien. Es espectacular. Y todo rubio, ¿no? Todo rubio de dos metros, boludo. Tremendo. Pero hacen muy buenas producciones. Te digo. Estos rubios de dos metros. Y estas rubias de dos metros. Te digo. Hacen muy buenos contenidos en los últimos años. La verdad que sí. Lo que estoy viendo de Europa del Norte. Sí. Estaba trayendo muchas cositas interesantes. Muchas. Sí. Muy buenas. Bien. Sí. Bueno. Recomendadísima. Genial. Otra más. Sí. El robo del siglo. Esta otra latina más colombiana. Mira. No es el robo del siglo de acá. No. ¿Qué robo del siglo es? Este robo del siglo se pasó en 1994. Sí. Donde robaron 33 millones de dólares. Nada más y nada más. Jujo. En Colombia. En Colombia. Se ve muy bien. Esta es la primera temporada, ¿eh? Así que esto se estrenó. Muy bueno. Se ve muy bien. Se ve que hay comedia. Se ve que hay acción. Se ve que hay efectos. Sí. Así que viene con todo el cine colombiano también. Qué bueno. Me encanta que se hace. También. Me gusta. Me gusta. Está el actor este de la... La novela de... ¿Cómo se llama? Pablo Escobar. Sí. Está ese actor. Y yo la verdad que... Como te repito otra vez esta semana. Sí. Yo de actores muy poco. Sí. Se te cuesta. Pero sí vi unas caritas conocidas ahí. Sí. Sí. Hay un par de caripelas conocidas así latinoamericanas. De hecho es quien hace de él o no. De él. Sí. El protagonista ese es el que hace de Pablo Escobar. Que también hizo una muy polémica de Chávez. Que se llamaba creo que tipo el más malo de todo. El traidor. El tirano. Me acuerdo. Algo así. Es ese mismo actor que la está rompiendo últimamente. En cada cosa que se hace latinoamericana está él. Así que la está yendo muy bien. Bien. Muy bien esos estrenos, Alito. ¿Sí? Sí. Muy bien esos estrenos. Vamos con las noticias entonces. Vamos con las noticias. Poneme música de noticias, por favor. De crónica. Hoy te traigo algo. Último momento. Estoy muy indignado como todas las semanas. ¿Por qué? Porque me tengo que indignar de lo que sea. Sí, sí. Porque hay que indignarse. Hay que indignarse. Bueno, se cancela la Comic Con. Chicos, ¿cómo no voy a estar indignado? No solamente se canceló la de Argentina. Sino también se canceló la que todos estaban esperando. La de New York City. Cosa que igualmente traía mucha. Pero es la meca del mundo friki. Y un montón de empresas aprovechan para mostrar sus trailers. Para contar qué proyectos están desarrollando. Y es divertido ver los videos de esa Comic Con. Siempre. Siempre. Siempre hay grandes invitades. Y hay muy buenas entrevistas. De ahí han salido grandes, grandes, grandes entrevistas. Y grandes presentaciones. Total. Y muy buenos trajes. La gente, la verdad, que los cosplay. Y los cosplay. Ahí estamos viendo imágenes sobre eso. Sí. La verdad es que es espectacular. Sí, sí. ¿Y cómo hay que indignarse de algo? Bueno, acá te traigo esto para indignarse. La indignación de la semana. Nos queda la del año pasado, que es las imágenes que estamos viendo. Son las de la Comic Con del año pasado. De última entremos a YouTube y veamos la de vuelta si estamos muy manijas, chicos. Total. Y si no, y si no, el día 8 al 11 de octubre vas a poder verlo online. Así que ahí van a dar, básicamente, las noticias, las novedades que nos va a traer. Bien. Bien. Algo es algo. Espectacular. ¿Y qué más tenemos en estas noticias? Noticias de la serie Flash. Sí. Esra Miller. Sí. Ahí está el nombre. Esra Miller. Esra. Ahí, lo que ella dijo. Esra Miller regresa porque había tenido unos líos, aparentemente, donde se mostraban unas imágenes que él había golpeado a una chica o algo así. Las imágenes son medias raras porque aparentemente él estaba alcoholizado o algo y alguien lo está filmando y él como que agarra a una fanática que cuando él la agarra del cuello ella sigue sonriendo, así que no entiendo bien qué fue lo que pasó. O sea, se dan cuenta, kill your idol. Kill your idol total. Me acababa de romper el corazón, no tenía este dato. Lo amaba hasta hace cuatro segundos, amaba a Esra. Cancelado. Con todo mi corazón. Hashtag cancelado. No se puede, no puedes querer a nadie, la puta madre. Es que Ale te trae la verdad de los actores de Hollywood y las actrices. Tu ídolo es un forro. Sí, sí, tu ídolo es un forro, odialo. Ese es el mensaje que Ale nos trae cada semana. ¿Y qué pasó? ¿Va a actuar en Flash? ¿Va a seguir? ¿Qué onda? ¿Va a seguir actuando? Aparentemente ha quedado en una buena conversación con la empresa, así que va a seguir actuando. Mirá vos. Sí, no sé lo que pasó en realidad, porque yo estuve viendo el video, no entiendo si fue un chiste o no. Claro. No sé, no le entiendo. Lo cierto es que se armó una red polémica. Sí, violencia de género en un chiste la veo difícil, pero... Total, total, pero evidentemente la empresa le dio el beneficio de la duda porque lo dejan seguir actuando. No sé cómo ahorcás en chiste, pero bueno. Medio extraño. Raro. Por lo menos raro. Si fue algo en serio, me parece raro que no lo hayan echado porque básicamente te echan por polémica. Claro. No sería la primera vez que echan a alguien por un tema de estos. ¿Pero qué haces violentando a una persona en la vía pública el chiste? O sea, ¿dónde está el chiste? El chiste. La gente, el chiste. Entre dos hombres muchas veces... Eh, amigo, ¿cómo estás? Eh, my friend, dicen en Estados Unidos. Te dicen en la tarjeta de jorios. Eh, my friend. What happened? No sé. No son personas así, chicos. Ustedes no entienden. Son lo peor. Che, Alito, ¿y tenés otra noticia más? ¿Cómo? ¿Tenés otra noticia más? Sí, sí, sí. Eh, te traigo la de Star Trek. Uh, eso sí que fue. Bueno, viste que yo te había dicho que se había cancelado, que sí, y lo otro. Sí. Bueno, aparentemente la película puede haber, se está viendo si van a ser renovadas por Paramount. ¡Ah, la mierda! Así que puede ser que traigamos nuevas películas que se están reviendo. Sí. Dos o tres películas, por lo que estuve, mis informantes me estuvieron diciendo. Exacto. Eh, pero hay que ver todavía si se aclaran las cosas. Bien. Todavía no están las cositas claras. En un principio, Paramount querría renovar las películas de Star Trek, porque recordemos, es una franquicia Star Trek. Sí. Es como decir Star Wars. Es un negocio asegurado, digamos. Olvídate. 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 Así que bueno, vamos a ver si vienen informes en este nuevo, en los nuevos meses, se está diciendo que puede ser que aclaren las cosas para Paramount. Ojalá, ojalá el mundo friki estará contento y alegre porque Star Trek es bueno, es como el Jesús Cristo de la frikiada un poquito. Entonces, este, el mundo friki estará agradecido. Eh, mi querido Ale, impresionante, impresionante. Lo que más me alegra es que me trajiste una de mis favoritas, que es 3%, que se estrena esta cuarta temporada. Así que ya tengo, tengo fin de semana largo y encima tengo nueva temporada 3%, Ale. Me encanta, sos vos. Me voy a hacer un llavero con tu cara, Ale, es impresionante. Es impresionante la alegría que me traes. Estás en las buenas. Estoy en las buenas, sí. Bueno, Ale. Me encanta traerles las mejores noticias. Sí, a nosotros nos encanta que nos traigas. Eh, bueno, eh, lo suyo impecable, caballero, ¿qué más le puedo decir? Este, quedo con ansias de conversar con usted el viernes que viene y seguramente ya me habré clavado entera la cuarta temporada 3%, eh, así que, eh, ¿quién te dice quién? Siempre se puede ser más manija. Siempre se puede ser más manija en esta vida. Bueno, Ale, abrazo grande, mandale un beso a Javi. Besos. Mua, nuestro querido Alejandro, el friki Ramírez, nuestro columnista de series, eh, y la frikiada la rompió. Estoy muy contento que salió la cuarta temporada 3%, eh, eh, vamos todavía que tengo para viciar este fin de... Vamos con un tema, che, una tanduli. Y después venimos que hay mucho más aquí en Yafuense y Frecar Radio.